Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Las rejillas en la Comuna 3 se han convertido en una trampa mortal para conductores de vehículos y peatones. Comunidad solicita arreglo de estas rejillas antes que se presente la primera víctima. Habitantes de la Comuna 3 del municipio de Arauca denunciaron el mal estado de algunas rejillas del alcantarillado. Al parecer ya se han presentado accidentes. Bueno, estas rejillas han venido presentando un deterioro y nosotros como Junta de Acción Comunal le hemos escrito, le hemos oficializado a la Secretaría de Obras Públicas para que por favor, bueno, vinieron y arreglaron una que quedaba en la carrera 41 frente a la droguería. Pero aquí por la carrera 40 con calle 17 hay una que como ustedes están mirando o observando, esta rejilla puede ocasionar en cualquier momento un accidente. Una persona allí puede hasta perder la vida porque... El líder comunal solicitó a la Secretaría de Obras Públicas Municipal para que revisen las rejillas de la Comuna 3. Está totalmente dañada, entonces le estamos haciendo un llamado nuevamente al Secretario de Obras Públicas para que nos solucione, nos le dé una solución a esta rejilla. La Junta de Acción Comunal del Barrio Pedrónes Jiménez le ha oficiado al Secretario de Obras Públicas, pero no han tenido respuesta. Pues le hemos oficializado de diferentes formas derechos de peticiones y no hemos adquirido respuesta. Que no, que hay un presupuesto, que están esperando un presupuesto que hay para eso, pero de igual manera hay que solucionar las cosas porque una vida en cualquier momento se puede perder allí y no eso nos espera. En las rejillas deterioradas en la Comuna 3 ya se han presentado varios accidentes de tránsito. Claro, sí se han presentado accidentes de moto, gente que ha caído en bicicleta y la idea es que esto no suceda. La comunidad en general solicita que la Administración Municipal arregle las rejillas que se encuentran deterioradas en el barrio Pedrónes Jiménez.